Son las 6.35 de la mañana y hoy nos toca Resistencia, la última sesión y parece que va a ser la más pesada y estamos todas confinitas. Seguimos saliendo, nos tardamos más o menos como una hora, en lo que nos sacaban sangre. Y ahora sí toca lo bueno, ¡a correr! ¡Ay no! ¡La chela! Se me quiere salir una bolita como la chela. No, te juro que se te va a bajar el brazo al rato. Se te salió el codo por aquí, es normal, dicen. ¿Vamos a hacer billets? Seguimos un ratito. Pues ya terminamos los miles por la primera temporada. Mejor que a la vez pasaba, ¿eh? Estoy orgullosa de mí. Cansadas, pero vivas. Están sobreviviendo, ¿eh? ¡Pámonos! ¡Pámonos! Ahí ya, ya puse lo peor. Terminamos. Ahorita ya nos vamos a descansar, a desayunar bien. Luego la comidita y en la tarde nos toca otro. Excelente, cansadas, pero terminamos el trabajo. Ahora vamos a terapia para seguir mejorando. Venimos a terapia a recuperarnos para el entrenamiento de la tarde. Ya descansamos dos horas, toca poquita terapia. Tenemos visita. ¡Visita! ¡Hola, Feli! Paui tiene una lesión en sus rodillas, nada más por la sobrecarga de trabajo que ha tenido. Vamos a tratar de quitarle su inflamación para que pueda seguir trabajando. Ya llegó su oliva. ¿Qué tal? Un poco de comida pues, pero... Aquí se ve que su músculo tiembla porque como estamos poniendo una corriente que genera una contracción muscular, como agarramos las inserciones de los músculos, entonces parece que tiemblan mucho, ¿no? Pero sirve para tenerlo. Lo tenemos muy controlado. Muy controlado, ¿no? Está controlado muy bien. Lo tenemos muy controlado, ¡ desarrolla, santa, 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 santa! ¡Hasta que tengamos una pasión! Trabajo con una pasión mal en tus brazos. Un trevento. Para andar al cielo en nuestro entrenamiento. Un trevento. Ale ya casi no toma terapia física, lo más que hace. Ya solo un ejercicio de fortalecimiento, hacer bicicleta, elíptica, reeducación de la marcha, trabajo con pelota, etc. Tenemos unos dos días a la semana que sí llega a tener un poquito más de dolor, como es en este caso. Y ya nada, que no podamos solucionar con hielo, interferenciales, un trasmido, un poquito de humilidad. El día de hoy cumplo cuatro meses de la cirugía y voy súper bien, ya haciendo ejercicios isométricos, de fuerza y todo. Calculamos que en dos meses más ya pueda ir a cancha y poder empezar a hacer más ejercicios dinámicos. Y me siento súper bien, súper bien, súper feliz y ojalá que se pase rápido el tiempo. Ya terminamos de dar terapia, ahorita nos vemos entonces, sigue nuestra segunda sesión. Eso sería todo por aquí. Ya estamos listas de regreso, mira, te voy a enseñar cómo lo fuerte está el sol, me puse un quinesio y así me quedo. ¡Gracias! 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 Hemos sobrevivido a la pre-temporada de Tigres, estamos más fuertes que nunca, ¿verdad Chery? Sí, ya terminamos los miles, no más miles. Terminamos. Espero que les haya gustado ver cómo es un día de nuestra pre-temporada. Bye. Y ahora, el segundo entre... Ya, de verdad no me gustó. Espero que les haya gustado ver cómo es un día en nuestro... Ay, ya, yo lo digo. Mejora. ¿Cómo lo dirías tú? Vamos a seguir trabajando para cada día estar mejor. La piraterapia, que es parte del trabajo. Y pues... ¡Esto sigue! Eso estuvo bien dicho. Sí. ¡Yes! ¡Uh... ¡Yay! ¡Ay! ¡Gracias!